como están amigos de provincial tv hoy en esta hora de la tarde nos encontramos en la plaza de armas de la ciudad de los ángeles con otra actividad una actividad importante que es la expo artesana donde participan varias agrupaciones por ejemplo está participando la agrupación manos que cuentan historias también la agrupación en nuevo en mapu el mundo creativo agrupación arte espacio artesano y la agrupación nuestra nuestra muestra manos nuestras manos sí así es así que esto es por fiestas patrias entonces bien quienes están haciendo una expo presentación de sus pymes acá en la plaza de armas de la ciudad de los ángeles a que es importante poder apoyar a los pequeños emprendedores y cuán importante cuando uno se acerca y le compra le da un valor a la a lo que ellos producen es muy importante y por lo tanto acá estamos con varias agrupaciones quienes han venido a hacer su presentación de sus productos tiene artesanía ahí hay esto en realidad bueno también hay apicultura que vivir con el tema de la miel ahí bueno en cuanto a vestuario también poleras por ejemplo con estampados de forma artesanal muy bonito muy lindo que tendría que venirte para que vea toda esta maravilla acá mire parece el de otro lado nosotros estamos mirando desde la distancia ahí está puede apreciar que hay de todo hay de todo en la plaza y donde es en la plaza de armas al lado de la frente frente del edificio público donde hay varias varios están de diversos artesanos quienes han venido a hacer una presentación mira acá estamos con dos amigas que siempre están en la tele a veces nosotros conversamos con ustedes si nosotros somos artesanos de la plaza pinto y estamos acá gracias a la delegación de los ángeles no me dio súper bien a mis socias igual muy bien qué es lo que ofrecen ustedes como artesanos bueno normalmente son cosas hechas por nosotros mismos cosas que obtenemos recicladas de repente o bueno manejamos normalmente cosas que vienen de nuestras manitos exactamente cuál es su nombre lucia castaña lucia yo le decía a la gente que está interactuando en este momento con nosotros cuán importante es poder darle el valor a lo que los chilenos crean y construyen en las pymes los artesanos porque generalmente resulta que es bueno que la gente pueda comprar donde quiere pero también hay gente que compra por ejemplo producto importado entonces la mayoría de la gente gasta su plata en producto importado porque no porque no invertir o comprar y apoyar las pymes a los que ustedes hacen por ejemplo artesanos que te lo hace con su manito con tanto sacrificio con tanto esfuerzo porque no apoyar a las pymes es un tema exactamente normalmente la gente acá siempre va al mall a comprar las cosas porque no apoyar al emprendedor local y normalmente que hacemos las cosas con tanto cariño yo creo que eso sería sería lo ideal es que la gente apoyará nuestro trabajo normalmente bueno también usted lo que vende sí bueno yo pertenezco yo soy la presidenta de espacio artesano bueno mis mis socias también todos ellos son artesanos o manualistas todos los productos que nosotros tenemos son hechos por nosotros por lo tanto hay un valor agregado que a veces no se le da mucha 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 importancia pero nosotros aparte de que creamos le ponemos también esa parte de corazón a todos nuestros productos y es un sello entonces creo que debemos acostumbrarnos un poco a apagar ese valor entonces porque tal como decía lucía y aquí van al mall y compran cosas importadas y no sé y lo pagan y resulta que a nosotros de repente van a la plaza y nos piden rebaja entonces creo que como chilenos tenemos que aprender a darle el valor agregado a lo que es artesanal o hecho por manualistas como nosotros yo digo pidamos rebaja a lo que a lo que viene importado pero apoyemos a nuestros emprendedores apoyemos a la gente que que produce acá las pymes a los fabricantes cierto que es importante porque eso va a permitir que su negocio no quiebre también claro por ende o sea principalmente aquí nosotros por ejemplo en las agrupaciones que estamos en plazamiento casi todas somos mujeres somos emprendedoras casi la mayoría casi la gran mayoría somos esforzadas por lo tanto yo creo que también es el apoyo local a emprendedores y porque también es nuestro en muchas en muchos casos el sustento del hogar entonces yo creo que tienen que apoyar a la pyme y sobre todo a la pyme local y agradecemos disculpe esta instancia que nos da la delegación provincial de poder estar acá en plaza en plaza de armas como también así a la municipalidad por permitirnos estar en plaza pinto todos los fines de semana muchas gracias esto es importante entonces ustedes han podido escuchar a los pequeños emprendedores a las pymes que con importante de poder comprar el producto producto que se hace con su propia mano saca que lo hacen con mucho esfuerzo ya decía que no le da el corazón y todo eso y eso es importante que usted pueda valorar eso es muy importante en realidad y poder apoyar y bueno también agradecer a todo está toda esta transmisión se transmite con el gentil auspicio obviamente de restaurant manos peruanos manos peruanas que cuenta con tres direcciones tres lugares donde está en cerro colorado 525 también estamos en el magro y en el lautaro usted puede ir a lautaro entre lautaro y el silla está casi a la esquina pero por lautaro ahí se va a poder encontrar también con un restaurante manos peruanas son tres direcciones que cuenta manos peruanas no se equivoque no vaya a otro lugar es manos peruanas donde va donde tiene lo mejor de de lo que es la gastronomía peruana también hoy por esta temporada de fiestas patria también usted puede visitar a comercial el copiwe aquí donde tiene ellos tienen una cantidad de productos de menaje tiene productos de para el hogar línea blanca amigos y de verdad que no se va a arrepentir vaya y visite a comercial el copiwe que tiene de todo ahora si su celular se le echó a perder y necesita arreglarlo cambiar la carcasa y está comercial ruiz electrónica ruiz colón 568 usted se puede acercar ahí tiene una una alta alta gama de carcasas accesorios para los celulares usted puede acercarse y visitar también y si su celular se eche tarde también puede ir para allá y puede tener una atención muy personalizada si tiene su computadora también se puede acercar ahí así que tiene toda la atención de comercial el copiwe así que vaya vaya no se lo pierda es su oportunidad donde usted puede participar puede ir y puede tener una mejor atención gracias a todos nuestros oficiadores que siempre hacen posible que esta transmisión sea posible a través de nuestro canal y también invitar a quienes quieran oficiar estos programas también muy invitados así que corralmente invitados amigos estamos transmitiendo desde la plaza de armas en este momento en provincial tv y hemos podido conversar con dos presidentas dos dirigentes de del gremio de los artesanos y también de los otros gremios así que provincial tv siempre en el corazón de los ángeles en el corazón de la provincia vivo y el canal de las provincias de chile provincial tv también nos puede seguir a través de nuestra plataforma de redes a través de nuestra página web